¿Qué tal? Les saluda Samuel Burke desde Londres. Bienvenidos a otra edición de Europa Hoy. Comparta con nosotros la siguiente media hora donde repasaremos los hechos que son noticia en Europa. También los invitamos a formar parte de este programa visitando nuestra página en Facebook y en Twitter. Así comienza Europa Hoy. Un tribunal en París emite sentencias en contra de 14 personas vinculadas a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Líderes de la Unión Europea dicen que harán lo que sea necesario para defender el euro, mientras que la crisis en Irlanda se intensifica. Julian Assange dice que es víctima de una campaña de difamación. El fundador de Wikileaks está en libertad, pero debe presentarse con frecuencia ante las autoridades británicas. Condenas históricas se emitieron en un tribunal en París contra 14 personas vinculadas a la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, entre ellos 13 chilenos y un argentino. Estas sentencias se relacionan con la desaparición de cuatro ciudadanos franceses entre los años 73 y 75. Dos de los acusados han recibido cadena perpetua y los restantes tendrán que enfrentar entre 15 y 30 años de prisión. Pero ninguno de ellos estuvo presente en el juicio ni designaron abogados defensores, porque según la agencia EFE no fueron extraditados por Chile ni reconocen la jurisdicción francesa. Los que sí estuvieron ahí son algunos familiares de los desaparecidos. O sea, finalmente estas condenas son reconocimiento del delito, pero también es un reconocimiento de lo que ha sucedido con nosotros. Finalmente la lucha de mi madre de tantos años, finalmente tiene un efecto concreto en condenas. Yo sé que ella no va a parar, yo lo sé, pero por lo menos ahora tenemos algo concreto que son condenas. Y eso es impagable. Tras encuentros en Bruselas, los líderes de la Unión Europea se ponen de acuerdo en cuanto a un fondo de rescate permanente. Sin embargo, los países que acudan a esta ayuda deberán asegurar que sus gobiernos van a disminuir sus gastos. Más temprano conversamos con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, y estas fueron sus palabras. La Unión Europea celebra aquí en Bruselas la última cumbre de este año 2010. Un año sin precedentes en la historia de la zona euro, en la que se han tenido que tomar medidas in extremis, sin precedentes, en las que se ha llegado a dudar incluso de la supervivencia de la moneda única, en la que se han tenido que rescatar a dos países para salvarles de los castigos del mercado, a Irlanda y Portugal, y en la que se ha tenido que decidir hoy la creación de un fondo permanente de rescate con la ayuda del Fondo Monetario Internacional a partir de 2013, así como la ampliación, la posible ampliación de la credibilidad de los mercados. Bernardo de Miguel para CNN. Es momento de una breve pausa, pero no se separe de nuestra sintonía, que seguimos con más de Europa Hoy. Pueden encontrarnos en Twitter, como también en Facebook. En Europa, en las redes sociales se están usando mucho el término Champions. Es que en España, Arsenal y Barcelona se verán las caras de nuevo en la Champions League. El sorteo de la competición europea vuelve a enfrentar a estos dos equipos tras los cuartos de final del pasado año. También están hablando mucho de una aplicación del iPhone que traduce imágenes al texto en otro idioma. Es decir, si tienes texto o una señal que no entiendes en inglés, tomas una foto con tu iPhone y ya lo traduce a texto en español o al revés. Así que muchas personas tienen mucho interés en esta aplicación en el iPhone. También otra nota de tecnología, Facebook ha dicho que va a usar un nuevo sistema para identificar a las personas sin hacer nada. Es que ahorita, si tienes una foto, como aquí con Guillermo de Clicks, puedes poner un tag, pero ya el sistema de Facebook va a reconocer tu cara usando tu foto del perfil y automáticamente va a poner el tag. Si no quieres ser parte de este sistema, tienes la opción de no usarla, pero es lo que quiere Facebook para que personas pasen más y más tiempo usando Facebook y viendo fotos. Y finalmente, una de las canciones más populares aquí en Europa y uno de los videos más compartidos a través de las redes sociales es la canción Take Over Control, producida por el DJ holandés Afro Jack y la cantante holandesa Eva Simons. Vamos a poner este video en nuestra página de Facebook, Europa Hoy, CNN. Esas son las tendencias en Europa Hoy. El mal tiempo continúa en Europa. Un frente frío ha dejado gran cantidad de nieve en los países del norte. Y ahora las autoridades anuncian que otro sistema similar se prepara para invadir gran parte del continente europeo. Como nos informa mi gran amigo Guillermo Arduino, el transporte y las actividades diarias se verán severamente afectadas. Las intensas tormentas... ...peran más precipitación blanca. Guillermo Arduino, CNN. ¿Siente a veces la necesidad de parar la intensa rutina? Tengo una gran opción luego de una breve pausa. Pasamos ahora a las noticias deportivas. Marcela Trucios las presenta desde el Centro Mundial de CNN. ¿Qué tal, Marcela? Samuel, muy bien, gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar con lo que fue la disculpa que retumbó alrededor del mundo este viernes. Me refiero al mea culpa del presidente de la FIFA, Joseph Blatter, quien se disculpó por sus controversiales comentarios sobre cómo la gente homosexual debería abstenerse de tener sexo durante el Mundial de Qatar 2022. La homosexualidad es considerada un delito en Qatar y los comentarios de Blatter generaron la ira de la comunidad homosexual alrededor del mundo. El hombre a cargo de la máxima organización del fútbol mundial dijo que está arrepentido y que no fue su intención cometer algún tipo de discriminación, ya que es eso exactamente a lo que se opone la FIFA. Blatter también habló sobre su apoyo a la latente posibilidad de que el Mundial 2022 se juegue durante el invierno para evitar las altísimas temperaturas que conlleva el verano qatarí. Pero en este momento al presidente de la FIFA le preocupa mucho más el Mundial de Brasil 2014, ya que él mismo admitió que hay problemas con la implementación de la infraestructura de hoteles y aeropuertos. El secretario general de la FIFA, Jerón Valque, se reunirá con Ricardo Teixeira, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, la próxima semana para discutir los planes de desarrollo para la Copa Confederaciones 2013 y el Mundial en sí. Y bueno, vamos a hablar del Mundial de Clubes, que tendrá un verdadero choque entre David y Goliat este sábado en la final del torneo. El Inter es un verdadero gigante comparado al modesto Masembe, pero el conjunto italiano no está por subestimar a su oponente y sabe que este partido es vital para el futuro inmediato del técnico Rafa Benítez. El conjunto italiano se entrenó por última vez en su complejo de Abu Dhabi, donde se confirmó que el holandés Wesley Snyder está prácticamente descartado para la final debido a una distensión muscular. El Inter no gana una Copa Intercontinental desde hace 45 años y su dueño, Máximo Moratti, ya ha dicho que ganar el Mundial de Clubes es una obligación para este conjunto. Vale la pena recordar que Benítez está en la cuerda floja como técnico Nero Azurri y una derrota contra el Masembe podría llegar a costarle el puesto. Y bueno, la Liga de Campeones de Europa está por ponerse al rojo vivo. Este viernes se sortearon los partidos de octavos de final y varios de ellos tienen sabor a revancha. El encuentro que se lleva todas las miradas es el del Inter contra el Bayern Múnich, ya que el conjunto alemán intentará vengar su derrota en la final de la edición pasada. Otro equipo con sed de venganza es el Arsenal, que fue humillado por el Barcelona en los cuartos de final de la última Champions. Además, hay revancha entre el Lyon y el Real Madrid y Raúl vuelve a España para enfrentar al Valencia. Otros choques prometedores son los del Milán contra el Tottenham, el Olympique de Marsella frente al Manchester, el Chelsea ante el Copenhague y la Roma contra el Shakhtar. Bueno, así está el mundo de los deportes por este momento. Samuel, regresamos contigo. En la serie Mi Europa no entrevistamos a nadie famoso ni conocido, sino simplemente conocemos las historias de los latinos que viven aquí en Europa. Mauricio, un televidente tico que vio este programa, se puso en contacto con nosotros por nuestra página de Facebook. Ahora nos cuenta de su tiempo aquí en Europa. Bueno, mi nombre es Mauricio Monge, soy costarricense y estuve el año pasado de intercambio en Alemania durante todo el año completo, desde enero hasta diciembre. Estuve hospedado con una familia anfitriona, viví en el norte de Alemania, cerca de Hamburgo. Y pues para mí Europa fue la primera vez que fui y me gustó mucho porque la experiencia se basó en completamente otro estilo de vida. Acá terminé el colegio y posteriormente en Alemania también hice el colegio, pero un año más, lo que llaman ellos el Abitur. A diferencia de Costa Rica, bueno, pues Europa es muy, muy moderna, muy tecnológica. Me encantó todo los metros, no sé, las ciudades. Una cosa muy distinta aquí a Costa Rica fue el clima, porque cuando yo llegué allá, bueno, cuando me fui de acá, teníamos 28, 30 grados y cuando llegué estábamos como a menos 2, menos 3. Entonces, pues sí sentí mucho el tipo de cambio de clima, pero en realidad fue una experiencia única. La verdad es que me trataron súper bien. La gente cuando se acercaba me preguntaba que de dónde venía, muy amables y siempre atentos y con ganas de preguntarme que cómo me había ido, que cómo fue la experiencia. Y qué te puedo decir del resto de Europa, pues pude conocer algunos países, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia, Suecia, Holanda y España. Y bueno, pues una experiencia única. Si le quieren hacer preguntas a Mauricio, él está en nuestra página de Facebook. Al volverles cuento quiénes son los que aparecen en estas fotos perdidas que fueron recientemente encontradas aquí en Inglaterra. Cientos de monasterios de la geografía española son destino de turistas que buscan un lugar para meditar. Y como nos informa Pablo Herrera, ellos también ponen a prueba el paladar. Si cuando está de paseo por España ve un monasterio como este... Un monasterio siempre ha sido un lugar de oración, de experiencia espiritual, pero siempre ha sido un lugar de paz y tranquilidad. Así que ya sabe, hospedarse en un convento puede aportarle muchas experiencias nuevas e inolvidables. Para CNN, Pablo Herrera, Osvalagué, España. Y finalmente, una historia que muestra las conexiones que Europa y América Latina han tenido desde hace mucho tiempo. Aparecieron estas fotos perdidas en Inglaterra de esas dos personas que vemos aquí, Ricudo y Omarino. En 1911, un diplomático irlandés los trajo de la región Putumayo a Gran Bretaña. Estas fotos se utilizaban para documentar los distintos tipos de seres humanos. La profesora que las encontró me dijo que los registros confirman que los dos se fueron de Gran Bretaña a Iquitos, Perú, para trabajar como sirvientes. En 1912, dejaron Iquitos para volver a Putumayo, pero no sabemos si lo lograron. Las fotos están en nuestra página de Facebook, Europa Hoy, CNN, si las quieren compartir. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Europa Hoy. Soy Samuel Burke. Nos vemos en una próxima edición.